Hoy es martes de la octava de Pascua, de este único día de la Pascua, y qué bueno, y los invito para que le digamos a Jesús, presente en el Sagrario, vivo y real en la Iglesia, Señor Jesús, qué alegría que estés aquí, qué alegría que estés con nosotros, que nos alimentes, que nos fortalezca. Señor, hoy miramos tu luz y te aceptamos como el único Señor y Dios de nuestra vida. Te abrimos el corazón, la puerta de nuestra casa, y aceptamos tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en nosotros. Yo personalmente te entrego el gobierno de mi vida y de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Les decía que es el mismo día y nos vamos a encontrar, a través de los evangelios, en diferentes formas de encuentro con el resucitado, porque los encuentros son diversos. La experiencia que se tiene con Jesús resucitado, que yo tengo, es diversa de la que ustedes tienen, pero todas son verdaderas, y todas tienen que llevarnos a un cambio. Hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 11 al 18, nos presenta el encuentro de María con el resucitado. Pero, fijémonos en algo. Hoy leemos el Evangelio y sabemos que el crucificado, el que reposó en el sepulcro, es Cristo que va a resucitar. Y sabemos que la Pascua es la presencia de Cristo resucitado. No así en aquel tiempo, ni los discípulos, ni las santas mujeres, ninguno entendía la Escritura. Se les abren los ojos del corazón y de la vida, para entender la Escritura, para entender la profecía, después de la resurrección, cuando se encuentran con Él. Por eso no podemos juzgar los textos, ¿verdad? ¿Y por qué lloraban? ¿Y por qué se encerraban? ¿Y por qué estaban asustados? Esa es la experiencia de ese tiempo. Y hoy María aparece llorando, afuera del sepulcro, fijémonos, lo repito, ellos no buscaban a Cristo resucitado. Ellos buscaban un cadáver, porque era lo único que les quedaba de esa persona que amaban, y que los había amado. Bueno, al no encontrar ni siquiera el cadáver, hay una profunda tristeza, pero en medio de esa tristeza, hay una luz de esperanza. Por eso es que ella se asoma al sepulcro a buscar el cuerpo. Y allí se va a encontrar con dos personajes, dos ángeles, que anuncian que Jesús no está ahí, porque es el Señor el que provee el momento, la ocasión del encuentro. Y hoy lo hace a través de los ángeles. Ellos le preguntan, mujer, utilizan la misma palabra que Jesús utiliza con las mujeres. Mujer, ¿por qué lloras? Hoy Jesús me dice, ¿cuál es tu tristeza? ¿Por qué te acongojas? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu problema? Y ella dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es decir, lo he perdido todo. Porque cuando sentimos que Dios está un poco lejano, cuando realmente no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él, sentimos que lo perdimos todo. Y Jesús se vuelve a ella para repetir, mujer, ¿por qué lloras? El Señor es insistente, porque el Señor no es indiferente ante lo que yo siento. Y es ahí donde ella debió haber abierto los ojos para reconocerlo, pero en medio de su tristeza está enseguecida y lo toma por el que cuidaba el huerto. Y vuelve a preguntar, si tú te lo has llevado, ¿dónde lo has puesto? Pero cuando Él la llama por el nombre, es decir, se apropia de la realidad nuestra, ella le dice Rabuní, que significa maestro, lo reconoce y lo abraza y lo acepta. Tal vez hemos dado vueltas en torno a Jesús y no lo hemos reconocido. Pero hoy Jesús nos llama por nuestros nombres. Hoy Jesús quiere encontrarse con nosotros. Y tenemos que acogerlo como nuestro Dios, como nuestro maestro. Tenemos que abrazarlo. Pero fijémonos que el plan de Dios no es que se hagan las cosas a nuestra manera. Él le dice, no me detengas que todavía no he subido al Padre. Porque Él tiene una misión de ir al Padre, pero la misión que Él tenía en el mundo la comparte con su iglesia. Y por eso le dice a esta mujer, ve a mis hermanos y dile, subo al Padre mío y Padre vuestro. Porque Dios es Padre de Jesús y Padre nuestro de una manera diversa. Jesús es Hijo natural y nosotros somos hijos adoptivos gracias a nuestro bautismo. Es decir, el mensaje de la resurrección hoy es que si yo acepto a Jesús vivo y resucitado en mi vida, Él me hace hermano de los demás. Yo no me puedo quedar contemplando las imágenes de Jesús, no me puedo quedar en una celebración religiosa solamente, sino que tengo que trascender todo para vivir en comunidad. El resucitado me hace comunidad, me hace familia. El otro no es un desconocido, el otro es mi hermano. Y dice, ve y diles, he visto al Señor y me ha dicho esto. Mira el testimonio. El testimonio es, yo tengo la experiencia con el resucitado y por eso hablo. Si cuando yo hablo sin haber tenido la experiencia, puedo ser un mentiroso. Lo decía ayer, cuando yo me guardo la noticia del resucitado y no lo hablo, soy un egoísta. Hoy les digo otra cosa. Cuando yo hablo de aquello que no he experimentado, puedo llegar a ser un mentiroso. Hoy el Señor nos escoge como testigos. Si hoy sientes a Jesús en tu vida, siente vibrar tu corazón en la alegría del Evangelio, si hoy a pesar de tus problemas te sientes motivado a seguir adelante porque Dios habita en tu corazón, no te guardes eso. Predicar y anunciar a Cristo no es repetir el Evangelio, no es descifrar las Escrituras, es contar la experiencia que yo tengo con el Señor. Cuéntalo a tus hijos, a tus estudiantes, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. Cuéntale a todo lo que Dios ha hecho en ti, lo que sientes en tu corazón y serás evangelizador. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe. Unidos siempre en la oración. Gracias. Gracias. Gracias.